Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me vas a extrañar, que hagas todo lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar No quito ni jamás, supiste valorarme Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, que hagas todo lo que quieras